Ella es mi todo de la autoría de Caled Morales Ella es mi todo y la extraño, que tan no es tan extraño Todo el tiempo y que me tiene enamorado De su beso y que si trato de ocultarlo, nunca puedo Me gusta de forma que lo intento, no encuentro el significado En él lo que siento es sumado en mi sueño Cuando la tengo en mi brazo y me despierto Su amor es tan necesario que perderlo No podría soportarlo porque muero Y es que ella es mi todo, mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Y ella es mi todo, mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Si la veo lo malo se vuelve bueno Y lo amargo es dulce Ay mi Dios del cielo no dejes que duden Sentimiento que yo llevo dentro Ella es la novia que todos quisieran Tan solo un momento La que todos sueñan Pero yo lo siento Porque ahora mismo soy el novio de ella Ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida ¡Ey, cariño amante! ¡Eres todo pa' mi compadre! Sé que a veces es difícil creerme Porque tengo mi pasado Y si Dios me permitiera Yo lo cambio Pero sé que no hay manera De lograrlo Y no tiene que el que entienda Que en su brazo Yo solo pienso en quererla Por mil años Simplemente la amo y la amo Y lo haré con todas mis fuerzas Y si algún día se me acaba Voy buscando en las reservas de mi alma Y me la gasto porque tiene una mirada Y un encanto que me deja sin palabras Pa' explicarlo porque ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Y ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Yo sin ella siento que no tengo gracias Todo es tan vacío No sé qué me pasa Pero no es lo mismo Peor aún que acaso no me llama Pero en cambio cuando la tengo cerquita Ya nada me importa Solo esa sonrisa Que la vuelve hermosa Aunque ella como se hace ver bonita Ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Y es que ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Pa' que llegara a cambiarme la vida